Yo soy Ulf y este es nuestro nuevo canal que se llama Película de todo un poco. Y yo voy a ser una broma mamita. Como ves ya son las 10 de la mañana, vamos a asustarle y con una broma. Y yo estoy de noche. Que síganme. Nero y agradece a los suscriptores que ya tenemos 198 suscriptores. Agradece. Y les agradecemos porque tenemos 198 suscriptores. Ven, vamos adentro. Ay, ¿por qué venimos? Ah, no, vamos adentro porque si no chato no me va a molestar. Ah, te cuides la mamita en esta. Ahora, ¿qué hacemos? No sé, como un espía. Espérate, 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 ya cerraron la puerta ya. Miren, cerrando la puerta, como ven. Y como las ha comprado. Como las ha comprado, no, no. Como las ha comprado, no, no. Como las ha comprado, no. Vamos a hacer una broma mamita, no. ¡Oh, no tengo problema! ¡Ay, está mal! ¡Oh, no tengo miedo! ¡Oh, no tengo miedo! ¡Oh, no tengo miedo! ¡Suscríbete al canal! 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 por favor denle en la isla porque por eso no estamos haciendo por favor acá la señora de acá no hay nada no hay nada que no hay nada esta en tu madre esta en tu madre te hecha te hecha te hecha no se da la puerta no 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 ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me metes! ¡Me metes, es mentira! ¡Me metes! estamos grabando vamos a hacer parte 2 amigos vamos a hacer con cuidado vamos a hacer una broma de fantasmas vamos a ir tira amigos vamos al tema siguiente vamos a probar toda la luz porque no puedo grabar Ya, mis amigos. Daniela, ¿qué vas a seguir? Riente, si no me va a ver. Daniela, carlita, acá. Allá no. Carlita, ya. Todo se pierde. A ver. ¿Qué pasa? ¡Gracias!